Buenos días a todos y todas. En nombre de la promotora costarricense de innovación e investigación les damos la más cordial bienvenida a este tercer webinar del ciclo de webinars o charlas en el tema de propiedad intelectual el día de hoy con el tema de innovación y patentes. Estamos muy contentos de contar con su presencia el día de hoy. Para nosotros es un honor presentar a nuestro opositor de hoy, el licenciado Luis Diego Castro Echavarría. Les voy a hacer una breve reseña de Luis Diego. Luis Diego es abogado por la Universidad de Costa Rica y terminó el programa de instrucción de abogados de la Universidad de Harvard. Trabaja en las áreas de propiedad intelectual, ciencias de la vida, tecnología y derecho corporativo. Es reconocido como uno de los abogados con mayor experiencia en derecho de patentes en Costa Rica y Centroamérica y ha dado charlas sobre propiedad intelectual en cámaras empresariales, universidades, tanto en Costa Rica como en extranjero. Ha participado en eventos y webinars de la American Intellectual Property Law Association sobre patentes de biotecnología y exclusiones de patentabilidad. Ha escrito sobre patentes en varias publicaciones especializadas en Costa Rica y ha llevado al menos tres casos judiciales que han creado precedentes relevantes en el derecho de patentes en nuestro país. Luis, asesora a empresas en tecnología, en la creación de operaciones, negociación de contratos, de licenciamiento y desarrollo de tecnología, know-how y secretos industriales. Fue fundador y director por 25 años del bufete Castro Pal y Asociados, que en su momento, en el 2019, se fusionó con Arias. Luis, actualmente Luis Diego es socio de E-Point desde el 2024, desde el 2024, hace unas pocas semanas, ¿verdad Luis? Es vicepresidente de, perdón, de C.A.R. BioMed y es miembro de la Junta Electiva del Global Life Center Hub, que es una iniciativa público-privada que posiciona a Costa Rica en investigación y desarrollo en ciencias de la vida. Como han podido escuchar, pues estamos ante un profesional de altísimo calibre en el ámbito de la propiedad intelectual, con una trayectoria y experiencia que lo posicionan como los principales referentes en patentes, tanto en Costa Rica como en Centroamérica. Y con todo ese bagaje y conocimientos y práctica profesional, pues tenemos una oportunidad de aprender de un experto en el tema. Y les invito a tratar de sacarle mayor provecho a esta sesión, hacer las preguntas que quieran en el chat. Luis Diego, ahí usted las maneja como tenga bien, si quiere las vamos respondiendo conforme vas exponiendo o las dejamos para el final. Y pues no, nada, agradecerte Luis Diego por estar con nosotros y compartir tu experiencia. El webinar, pues lo estamos grabando y va a quedar ahí a disposición en la página web de la promotora para que ingresen ahí. Hay un apartado de propiedad intelectual. Tenemos guindados los otros dos videos de los webinars anteriores. Y recordarles, para los que no están inscritos, pues que hoy hemos hecho, tenemos ya el último webinar del ciclo con doña Montserrat Alparo en el tema de estrategias de marcas. Gracias. Sin más, pues yo lo dejo con Luis Diego. Adelante Luis Diego. Muchísimas gracias, Jorge. Y muchas gracias por la invitación. A vos y a la promotora costalicense de innovación e investigación. Un gusto estar con ustedes para hablar de innovación y patentes esta mañana. Me parece bien, Jorge, que si hay preguntas que la hagamos en el momento, prefiero desordenar un poco la presentación y sacarle provecho a las consultas que puedan tener los asistentes y no dejarla pasar. Y posiblemente después ya no, ya no recuerdan cuál era la pregunta, si la dejamos hasta el final. Nada más para confirmar, Jorge, ¿cuánto tiempo teníamos? Tengo una hora y media. Perfecto. Muy bien. Si no, cualquier cosa te interrumpo, ¿verdad, Diego? Perfecto. Sí, ahí me vas avisando. La idea de hoy es tener la charla, hablar sobre patentes y sobre innovación. Y para eso, lo primero que tenemos que ver es qué es, de qué se trata o qué es una patente. Pues, por supuesto, tenemos una relación entre la patente y la innovación. Pero ¿cuál es esa relación? ¿A dónde está directamente la relación? El punto de unión es el invento o la invención. ¿Verdad? Ese es el punto de unión. Para que una innovación se traduzca eventualmente en una patente, tiene primero que haber una invención. Entonces, si lo ordenamos, sería más o menos así. Hay un proceso de innovación que se desarrolla a lo interno de un laboratorio, una empresa, un centro de investigación y desarrollo, un particular, un técnico, desarrolla innovación y llega a un punto en donde posiblemente identifica que hay algo que es, que podría ser un invento, que ha inventado algo, y ese es el punto donde podría comenzar a considerarse la existencia de una patente. Pero volvamos entonces a la, bueno, pero ¿y qué es una patente? En términos generales, podemos decir que una patente es un trato. Es un trato que hace el inventor con cada estado o con los estados, con los distintos países. A cambio de que ese inventor no mantenga como secreto su invención y que la divulgue, a cambio de eso, el estado le da 20 años de exclusividad sobre esa invención. Eso es en términos generales. Se buscaba que los inventores no mantuvieran su invención en secreto para que ayudara a la evolución de la técnica, que hubiera un avance tecnológico y que esa invención se convirtiera en parte de lo que ahora llamaríamos el estado del arte, pero es el del dominio público, y que otros pudieran desarrollar innovaciones sobre esa invención. Eso no ocurría si los inventores conservaban como secreto su invención. Ese es el origen, pero además este es el trato y así es como ocurre. Desde el punto de vista de definición, la patente es un derecho de exclusividad sobre una invención. Y ese derecho de exclusividad sobre una invención tiene tres elementos. Primero, es un derecho, y por eso es que es común que haya abogados de por medio cuando tiene que ver con temas de patentes, porque es la forma en la que la sociedad le atribuye obligaciones y beneficios a un titular de una invención. Igual que cualquier, igual que el derecho de propiedad, igual que cualquier otro de los derechos, está regulado, normado por cada país y por tratados internacionales. Lo primero es que podemos hablar de un invento y un invento es el invento nada más, pero para que haya derechos de exclusividad sobre ese invento tiene que haber una patente. Además, ese derecho es exclusivo. O sea, me permite a mí utilizar esa patente de una forma exclusiva o impedirle a otros que utilicen esa invención. Finalmente, es sobre una invención que se obtiene la patente y el derecho de exclusividad. Pero entonces se convierte en importante ver, bueno, qué es una invención para efectos de patentes. Y una invención para efectos de patentes y aquí puede variar un poquito de país a país no es mucha la variación. Evidentemente, el derecho de patentes está regulado por la legislación interna de cada territorio. Pero es toda creación del intelecto capaz de ser aplicada a la industria. y ahí casi digo humano porque se volvió ahora todo un tema. Principalmente a partir de inteligencia artificial, hay también un tema de si toda creación del intelecto es capaz de generar una invención que pueda tener una patente o si es un requisito indispensable que sea una creación del intelecto humano. Hasta el momento sigue siendo una creación del intelecto humano a que puede ser una invención capaz de generar una patente. Lo otro importante es que es para ser aplicada en la industria y eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Esa invención puede ser de cualquier tipo, puede ser un producto, una máquina, una herramienta, un proceso de fabricación y cada legislación regula lo que no es patentable. Entonces, y aquí hay un cierto estándar también en los distintos países del mundo. En el caso de Costa Rica no son invenciones, no se considera que sean invenciones para efectos de patentes, los descubrimientos, las teorías científicas, método matemático, las creaciones estéticas, los métodos de hacer negocio o planes o principios o métodos económicos o de publicidad o el software visto aisladamente. Eso se considera que no son invenciones. Otra prohibición que tiene nuestra legislación y muchas legislaciones de distintos países es que si bien podrían ser invenciones, no se permite obtener una patente sobre esa invención, sobre plantas, animales, los microorganismos como están en la naturaleza. Si la invención va contra el orden público, la moralidad, la salud y la vida, y este es altamente conflictivo, lo tienen en muchos países en el mundo, pues la moralidad y el orden público son totalmente subjetivos y el derecho de patente es bastante objetivo, por lo menos en el mundo del derecho es bastante objetivo. Tampoco se permite obtener patentes sobre procedimientos esencialmente biológicos para producir plantas o animales, los métodos de diagnóstico terapéutico quirúrgico para personas o animales. Estos últimos, los métodos de diagnóstico terapéutico y quirúrgicos en personas o animales es uno de los que en varios países o en muchos países sí se permiten y hay otro grupo de países que no lo permiten. El propósito evidentemente es no privar a humanos de los mejores diagnósticos o las mejores formas de hacer un tratamiento terapéutico o un procedimiento quirúrgico simplemente porque hay alguien que tiene exclusividad sobre ese procedimiento. Muy bien. Entonces volvemos con la invención. en el mundo entero hay un estándar internacional incluido en Costa Rica para que una invención pueda ser patentada se requiere que cumpla tres requisitos. Y si bien se ven bastante sencillos este es el quiz del asunto y aquí es donde pues se dedican horas de horas por parte de examinadores de patentes o litigios eventualmente en todo el mundo entre empresas muy a menudo para determinar si una invención tenía potencial o tenía posibilidad de obtener una patente o no incluso en unidades de patente hay un proceso a través del cual si una patente se otorgó porque se consideraba que cumplía con estos requisitos si un tercero considera que fue concedida y respetando alguno de estos requisitos puede interponer un proceso de nulidad para que un juez declare que la patente es nula entonces todo se centra alrededor de estos requisitos y los vamos a lo la patente tiene la invención perdón para ser sujeto de patente tiene que ser nueva tiene que tener actividad inventiva y tiene que tener aplicación industrial de esos términos hay algunas variantes en otras legislaciones les dicen algunos de una forma distinta pero en términos generales son los mismos en el mundo entero veámoslos uno por uno ese requisito de novedad que tiene que tener una innovación para ser sujeto de patente es mundial es una novedad absoluta no puede haber sido divulgada en ningún sitio del mundo con anterioridad puede ser en literatura en revistas científicas cualquier tipo de publicación o en otras patentes o simplemente si es un aparato si la invención resulta evidente con sólo mostrar el aparato ya mostrarlo o exhibirlo en en público elimina la novedad pierde la novedad y se puede perder el derecho a obtener una patente esa esa novedad tiene o ese requisito de novedad tiene algunas excepciones las más comunes en muchas jurisdicciones se trata de las publicaciones académicas y las divulgaciones del propio inventor en cuanto a las publicaciones académicas hay algunas jurisdicciones que establecen una excepción de seis meses otras de doce meses en el caso de Costa Rica es de doce meses eso significa que si el inventor hizo una publicación académica de su invención doce dentro de los doce meses anteriores a la solicitud de patente pues se considera que no ha perdido novedad en algunos otros países por ejemplo en Europa la gran mayoría de los países es seis meses hay otra excepción y es cuando la divulgación la hace el propio inventor si el mismo inventor en un proceso de patente o en otro proceso hizo una divulgación se le da un periodo de gracia que a pesar de que la haya hecho puede solicitar la patente puede no pierde el derecho a la patente o no pierde la novedad hay y ahí puse una un símbolo de alerta porque hay que tener mucho cuidado con esas excepciones y la recomendación nuestra siempre es asumir que no hay excepciones y eso porque como vamos a ver más adelante la solicitud de patentes es territorial uno la solicita en distintos países la patente para tener ahí la protección entonces si uno dice bueno yo estoy en Costa Rica la voy a solicitar en Costa Rica entonces puedo hacer mi publicación académica y dentro de los 12 meses solicitar la patente sí muy bien en Costa Rica posiblemente no ha perdido la novedad pero es un tiempo o es un momento muy temprano en la vida de la patente como para tomar ese tipo de decisiones posiblemente la invención y nos ocurre constantemente no vaya a ser solo patentada en Costa Rica nosotros estamos en un mercado muy pequeño en donde la el atractivo de tener una exclusividad sobre una invención se hace mucho más grande si puedo tener esa exclusividad en territorios con mucho mayor población donde hay una posibilidad de negocio mucho mayor entonces si si hago esa divulgación nada más ha tenido a las reglas de Costa Rica si luego voy a otro país a solicitar la patente puede que allí no me la concedan porque si he perdido la novedad para los efectos de esa otra jurisdicción entonces la el triángulo de alerta en rojo que está ahí es para no asumir que hay excepciones es la regla más segura esto es debatido constantemente en el mundo académico hay una presión constante por publicar los los desarrollos científicos que se que se hacen o la la investigación que se hace por la que se le paga a muchos de los científicos en las distintas universidades y en centros de investigación y por otro lado hay una presión de no publicar si se quiere solicitar eventualmente una patente sobre esa invención la regla es no hacer la publicación hasta que se haya solicitado la patente la regla de recomendación es lo más aconsejable para no perder el derecho muy bien el segundo requisito que vimos es que haya actividad inventiva esto es el salto inventivo ¿cómo se define? ¿qué es eso? bueno hay algunas reglas y en cada jurisdicción varían un poquito pero en términos generales es que no resulte obvio o evidente para un técnico medio en el campo del que se trate entonces este requisito en algunas otras jurisdicciones es llamado no obviedad finalmente termina siendo lo mismo este este es el requisito más más complejo hay un gran criterio subjetivo incluso entre los técnicos medios en el en el campo del que se trate sobre si algo resultaba evidente o no si uno tiene una divulgación que hay un compuesto que tiene este efecto en alguna célula por ejemplo y hay este otro que ocasiona una reacción particular en las células si se unen los dos pues alguien podría decir bueno ahí hay una invención y otro decir bueno es que era evidente que si se unían los dos allí iba a ocurrir eso entonces no es en realidad una invención porque es es obvio no hay salto inventivo en eso radica la gran discusión es el requisito más complejo de cumplir normalmente alrededor de una invención si era o no evidente si había actividad inventiva o no aquí se relaciona también un poquito si es algo que ya existía y se encontró una aplicación especial de algo que ya existía si eso es un descubrimiento si es simplemente otro uso en muchos países del mundo el invento es el invento no importa para qué se vaya a utilizar en otros países se permiten patentes que se les llama de segundo uso si usted descubrió que esa invención tenía un uso que nadie había descubierto antes se puede otorgar una patente ahí hay una contención constante también lo otro que ocurre es que una vez que alguien muestra en qué consiste su invención hay un una reacción humana natural y es percibirlo como evidente si bien a nadie se le hubiera ocurrido antes una vez que me dicen cómo es qué se hace pues yo tiendo a verlo como evidente eso es el vistazo hacia atrás o el hindsight le dicen en inglés a mí el ejemplo que más me gusta es viejísimo pero yo creo que lo deja muy claro y es el del clip con el que pegamos nosotros papel aquí en nuestra presentación tengo el clip en esta no se lo puso no sé por qué pero esa es la mejor porque es la mejor muestra de qué es ese hindsight porque para todos nosotros es muy evidente ese alambre doblado que permite unir dos papeles sin perforarlos pero pero no es cierto que eso hubiera sido evidente antes de que hubiera existido sobre el clip de papel y se otorgó una patente porque se consideró que no era obvio ni evidente hace muchísimos años y que había actividad inventiva este vamos a dejar hasta aquí por ahora el requisito de actividad inventiva pero muy a menudo cuando hay un proceso de patentamiento este es el tema más grande finalmente el otro requisito es el de aplicación industrial este es el más sencillo este es el que comúnmente no requiere nada especial este requisito lo único que busca es que la la invención sea tenga una actividad práctica tenga un uso práctico que no sea de ciencia ficción que no sea algo que alguien se imaginó porque tal vez algún día algo así se va a ocupar si el desarrollo tecnológico llega a esos niveles como como respirar en otra estrella en el espacio en no es algo a lo que se le vaya a conceder una patente porque no tiene aplicación esa en otras legislaciones se le llama utilidad que tenga utilidad o utility ese requisito casi nunca tiene controversia porque casi siempre porque hay aplicación industrial es que hay un interés en patentar entonces si no tuviera una aplicación o de alguna forma un negocio potencial pues no habría un interés en patentar de todo muy bien volvamos a la a la definición dijimos que la patente es un derecho de exclusividad y que por eso había un abogado de por medio a veces ¿verdad? bueno ese ese derecho es un derecho que está limitado no es un derecho incondicional es un derecho que tiene límites es el el derecho de patente que se concede esos límites son principalmente dos uno es que es un derecho territorial y el otro es que es un derecho temporal vamos a ver ¿qué significa que es un derecho territorial? bueno esa patente ese trato como le digo yo y veíamos en una filmina anterior se tiene que hacer con cada país cada país en el mundo que tiene un sistema de patentes eso es lo que determina que el derecho de patente sea territorial si solicito la patente en Costa Rica porque yo estoy en Costa Rica bueno tengo exclusividad sobre esa invención en Costa Rica únicamente si quiero tener exclusividad en otros países tengo que ir y solicitarla en esos otros países también eso eso genera relacionado con la novedad un un problemita de novedad si yo ya la solicité en Costa Rica pues y uno de los requisitos para la patente es que se divulgue la invención como habíamos visto pues si ya la he divulgado como algo para tener novedad cumplir con el requisito de novedad en otro país para eso hay unos unos sistemas o tratados internacionales que ahorita vamos a ver en detalle pero existen porque el derecho de patente es territorial no existe una patente mundial no hay un sitio en donde uno pueda ir pasar por el proceso de patentamiento que sea examinada por una oficina de patentes y que me digan ahora usted tiene una patente donde tiene protección en todo el mundo o en muchos países del mundo eso no existe hay que ir a cada país el otro límite en el derecho de patente es que es temporal las patentes se otorgan por un plazo que variaba antes de país a país y desde la estandarización que hizo la organización mundial de comercio los distintos países que se querían adherir a la organización del mundial de comercio tenían que adecuar sus legislaciones para cumplir con ciertos estándares y a partir de ahí se estableció un plazo de 20 años ese plazo de 20 años se cuenta a partir de la primera solicitud entonces ahora vamos a ver brevemente y de una forma rápida por temas de tiempo en qué consiste esa el proceso de patentamiento pero en términos generales es un proceso largo para solicitar una patente casi siempre por temas de volumen de trabajo de las oficinas de patentes toma algunos años algunos pocos años o algunos varios años normalmente entre 1 y 5 años es el promedio en los distintos países pero finalmente no importa si el proceso duró 10 años el plazo de la patente se cuenta a partir desde la fecha de la primera solicitud entonces puede que una patente se otorgue hoy estuvo con 10 años de proceso tal vez es un ejemplo exagerado 5 años de proceso y cuando se otorga entonces se otorga con 15 años todavía de vigencia ese ese plazo ha sido controversial se considera muy largo eran entre 10 y 12 años antes de la estandarización de la OMC y está generado principalmente por las invenciones de medicamento los laboratorios farmacéuticos o las invenciones farmacéuticas son de los usuarios más intensos del sistema de patentes y a pesar de que la patente se solicita en el momento en el que se considera que hay una invención con una utilidad probable lo cierto del caso es que tanto para medicamentos como para agroquímicos el proceso regulatorio hasta poder tener un producto en el mercado es muy largo en promedio es de 10 años eso significa que la primera patente se solicita el digamos el día 1 ahí comenzaron a correr los 20 años pero ahí comienza a desarrollarse un producto que si es exitoso en laboratorio vienen los exámenes preclínicos todo el proceso regulatorio los datos de pruebas se generan las distintas fases en el desarrollo de un medicamento probándolo en animales o probándolo en un grupo reducido de humanos todo ese proceso tarda alrededor de 10 años hasta que finalmente hay un producto que se autorizó por parte de las autoridades regulatorias de salud que se venda eso significa que las empresas farmacéuticas terminaban con alrededor de 10 años o 5 años de exclusividad en el mercado únicamente y eso presionó para que ese plazo fuera de 20 años bueno es un es es anecdótico nada más en el caso de que alguien tuviera alguna duda de por qué un plazo que se considera largo ese plazo de 20 años no es prorrogable no hay ninguna forma en la que yo pueda pedir 20 años más existen algunas formas en las que yo puedo tratar de tener una mejora sobre mi innovación anterior y entonces solicitar una patente sobre esa mejora pero eso no significa que estoy prorrogando el plazo de la patente de mi invención original si el clip lo hice con unos magnetos para que tenga una resistencia mucho mayor pues finalmente el clip quedó en el dominio público vencido de los 20 años y no el que yo haya introducido una o un algún sistema magnético para darle un agarre mucho mejor pues significa simplemente que voy a tener una patente sobre ese agarre mejor sobre esa mejora en la invención pero no sobre el clip original muy bien hablemos adelante hay una pregunta de doña Alejandra Montero dice que si entonces se presenta una patente en Estados Unidos y quieren patentar en considero que el tiempo límite son 12 meses si vamos a verlo ahorita hay hay dos tiempos límites distintos esos esos 12 meses nacen por el convenio de París ya lo vamos a ahorita lo lo tocamos y si el patentamiento va de cómo ir de una innovación a un invento que sale y de ese invento salta a una a una patente vamos a centrarnos en esos últimos dos del invento a la patente lo primero y es un requisito fundamental y tiene que tenerlo claro todo el mundo el derecho de patente sólo existe sólo tiene sentido y la única razón de ser es si quiere el titular de la patente el inventor hacer un negocio con ese invento si no le interesa hacer un negocio con ese invento no tiene ningún sentido solicitar una patente las las patentes de orgullo o de decir es que yo quiero tener un certificado que diga que yo soy el el titular de una patente eso pues no existe y el sistema o sea existe porque alguien lo podría hacer pero el sistema no se desarrolló para eso el sistema existe simplemente para tener un título sobre una invención que permita hacer un negocio y eso es importantísimo tenerlo presente cuando uno está en este proceso si uno dice bueno es que yo quiero que se reconozca que soy yo bueno eso lo puede hacer con una publicación donde se va a reconocer que es usted pero si académicamente el interés es que haya ese reconocimiento con la publicación basta no necesita tener una patente ¿cómo comienza el proceso? comienza identificando si realmente existe una invención para que haya una invención habíamos visto que hay tres requisitos requiere que sea nueva que tenga actividad inventiva y que tenga aplicación industrial entonces veamos a ver cómo dijimos que aplicación industrial no es en realidad un un requisito difícil de cumplir y cualquiera el mismo inventor ya sabe posiblemente cuál es la utilidad que tiene desde el momento en que se le ocurrió esa invención o que llegó o que llegó a un resultado positivo en su investigación y descubrió que tenía algo especial entonces los otros dos son los requisitos importantes vamos a ver hay si es si es nueva y cómo se hace bueno eso se hace a través de búsquedas las búsquedas es en 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 publicaciones académicas de cualquier tipo y en bases de datos de patentes esas búsquedas eran hasta hace relativamente pocos años muy complejas de hacer las bases de datos que tenían esas invenciones eran carísimas aquí en Costa Rica solo la universidad de Costa Rica tenía una base de datos capaz de hacer unas búsquedas o varias bases de datos capaces de hacer búsquedas de este tipo eso si bien estas son bases de datos curadas que tienen una utilidad muy buena ahora es bastante más sencillo y sobre todo bastante más accesible las bases de datos de patentes más utilizadas son las de la ONPIC se llama Patentscope todas estas son gratis absolutamente gratis ese vínculo no lo verifique ahorita a veces cambian las direcciones de los vínculos pero haciendo una búsqueda con Patentscope ahí aparece el sitio de búsqueda el que fue un en su momento revolucionario fue Google que sacó un buscador limitado a patentes entonces si se digita Google Patents o ese vínculo uno entra en un buscador que es exclusivo de patentes es evidentemente gratis y las oficinas de patentes de distintos países las más comunes que se consultan son la oficina europea de patentes o la EPO y la oficina de patentes de Estados Unidos la USPTO o la USPTO esas son las más comunes de hacer hacer búsquedas pero eso hace que tengamos que decidir si esa búsqueda vamos a hacer una búsqueda básica nosotros o si vamos a buscar asistencia profesional hay empresas que hacen profesionales haciendo búsquedas de patentes algunos despachos de abogados principalmente de abogados especialistas en patentes hacen búsquedas profesionales esas búsquedas profesionales tienen un costo pero muy a menudo vale la pena incurrir en el costo en el caso de Costa Rica hay algunos investigadores en unos centros de investigación que tienen una práctica común de hacer búsquedas y es de patentes y esa es la forma más efectiva de hacer una búsqueda porque nadie puede hacer una mejor búsqueda que el propio inventor ese sabe exactamente qué es lo que está buscando en qué consiste ese salto inventivo y los criterios de búsqueda para identificar ese salto inventivo el problema es que la gran mayoría de los investigadores no tienen experiencia en búsqueda de patentes entonces si bien son ellos los que mejor la podrían hacer no tienen la experiencia eso está cambiando ahora si hay varios que son muy buenos muchos que se especializan afuera y en las universidades en los centros de investigación donde han trabajado es costumbre como parte del proceso de investigación hacer las búsquedas de patentes y ellos las pueden hacer si usted no es uno de estos es posiblemente lo más recomendable es que después de una búsqueda básica que haya hecho hacer contratar los servicios de un profesional en búsquedas de patentes eso los costos van desde dentro de las profesionales desde las más básicas alrededor de 300 dólares como hasta 3000 dólares puede ser una búsqueda de patentes de una de cierta especialización esto es fundamental porque y aquí hablo para los que no son expertos en patentes que la gran mayoría de la gente especialmente en la industria se considera experta en la industria quiero decir las empresas que están dedicadas a hacer algo para producir algo un proceso industrial que termina en un producto que y ahí es donde consideran la posibilidad de una patente porque descubrieron algo se encontraron algo especial que tiene potencial se consideran se consideran casi siempre expertos porque van a ferias conocen su mercado saben que es lo que hay en el mercado y muy a menudo no se dan cuenta que hay una gran cantidad de invenciones que no terminaron en el mercado ya sea que no se les otorgó la patente después de haberla divulgado o porque no fue un producto exitoso en el mercado o no encontró cómo desarrollarlo masivamente el inventor entonces y aquí cuento una anécdota en este punto como servicio para que no les pase de algo que nos ocurrió en la oficina hace ya muchos años una empresa que fabricaba fabrica paques perdón aislantes desarrollaron un aislante particular para un uso específico ese aislante les tomó o ese compuesto les tomó muchísimo tiempo habían invertido alrededor de 100 mil dólares nos contaban esto debe haber sido hace unos 10 o 15 años en ese desarrollo tardó más de un año y les hicieron un pedido desde México les preocupó que la industria sus competidores en México tenían una capacidad de industrial muy alta y sentían que requerían una protección con patente antes de exportar a México y por eso nos buscaron esa no consideraban que tuvieran un peligro de que alguien se los copiara porque consideraban que en Costa Rica no había industria capaz de desarrollar eso ni siquiera de copiarlo o por lo menos no de una forma que les causara un impacto cuando llegan a la oficina llegamos a este punto de la búsqueda hay que ver si es nuevo hay que verificarlo no 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 gastemos tiempo en eso nosotros tenemos dos generaciones de estar dedicados a esto si esto existiera nosotros sabríamos esa costó muchísimo pero los convencimos de hacer una búsqueda eso se mandó a una oficina que a veces utilizamos todavía en Estados Unidos que hace las las búsquedas nuestras se invirtieron como 2.500 dólares en ese en ese momento por parte de la empresa y finalmente nosotros estuvimos de acuerdo en hacer no cobrar nosotros honorarios en esa etapa con tal de que ellos hicieran fue la única forma en las que en la que los pudimos convencer de que hicieran la búsqueda esa búsqueda arrojó una patente de alrededor de 20 años atrás 20 años antes del momento en el que estábamos donde se describía exactamente la invención que ellos pretendían patentar no solo eso sino que apareció una patente china también como de 5 años antes de la fecha en la que estábamos con unas mejoras importantes sobre la invención que ellos tenían eso significa que esos 100 mil dólares que ellos invirtieron en durante un año en hacer ese desarrollo se los hubieran ahorrado no solo la plata sino el tiempo también con solo hacer una buena búsqueda de patentes a partir de la necesidad o el problema técnico que querían resolver haciendo esa búsqueda hubieran encontrado estas patentes y ahí está la solución a lo que ellos querían hacer este cliente después de esta experiencia evidentemente se ahorraron un montón de plata porque no no hicieron la inversión en solicitar la patente era lo que querían hacer de entrada y además aprendieron una lección muy importante y es lo importante que es esta etapa de las búsquedas en el proceso de desarrollo de o en cualquier laboratorio de investigación y desarrollo o en cualquier área de investigación en una industria esa ellos contrataron a un muchacho holandés experto en innovación con experiencia en patentes para que estuviera a cargo de eso nada más y se volvió una persona tan hábil haciendo esto que lo invitábamos nosotros con alguna frecuencia en charlas similares a estas que dábamos principalmente en el sector industrial para mostrar cómo era que había que hacer esas esas búsquedas pues muy bien hasta aquí la anécdota seguimos y lo que se quería transmitir es la importancia de la búsqueda en el proceso de patentamiento sobre todo para determinar si realmente es nuevo el siguiente punto es a dónde voy a solicitar la patente ya vimos que es el vitorial el derecho de patente entonces eso significa que tengo que escoger cuál es el el vitorio donde voy a solicitar la patente eso evidentemente habiendo cumplido el proceso anterior ya sabiendo que hay novedad que hay aplicación perdón que hay nivel inventivo también las dos la primera decisión alrededor de dónde se solicita la patente es si es nacional o es internacional en el 99% de los casos de inventores que atendemos nosotros termina siendo una solicitud internacional aunque se pase por una solicitud nacional casi siempre y digo casi nada más porque ha habido excepciones pero pero invariablemente estando en un país como Costa Rica con una población de pasados los cinco millones de habitantes tener algo que es nuevo en el mundo y tener exclusividad únicamente en Costa Rica pues no tiene mucho sentido y casi siempre se piensa en territorios más grandes si lo tengo nuevo no existe en el mundo y yo creo que tiene aplicación industrial que hay algo que se puede hacer con esto resuelve un problema técnico pues voy a querer tener esa exclusividad en países en donde las ventas pueden ser mucho mayor o hay alguien interesado en esta invención pero en todo caso también pasamos por la nacional y ahora vemos por qué y es nacional se hace la solicitud de patente se presenta aquí ante la sección de patentes del registro de propiedad intelectual y ahí termina el proceso de decisión comienza el trámite de la solicitud de patente pero eso era todo lo que había que hacer es un poco más complejo si es internacional y nosotros recomendamos dividirlo en dos si es internacional si se quiere tener la protección en hasta cuatro países incluido Costa Rica sugerimos una ruta y si se quiere tener la protección de más de cuatro países sugerimos otra esta esta sugerencia es a partir de nuestra experiencia nada más el proceso de hasta cuatro países es con lo que se llama el convenio de París y esto tiene relación con la consulta de los 12 meses que acababan de hacer cuando hablábamos de la novedad si yo la solicito en un país como hago para ir a otro país después sin perder la novedad entonces para solventar ese problema hace muchos años más de 100 años los expertos en patentes de muchos países decidieron celebrar un tratado internacional que conocemos como el convenio de París y no solo desde patentes es de propiedad intelectual en general principalmente derechos de autor marcas y patentes y ese convenio de París establece que si yo solicito la patente en un país miembro del convenio de París que son prácticamente todos los países del mundo tengo derecho de solicitarla en cualquier otro país dentro de 12 meses sin perder la novedad y de ahí es de donde vienen los 12 meses de la consulta si yo la solicito en Estados Unidos tengo 12 meses porque Estados Unidos es miembro del convenio de París tengo 12 meses para solicitar esa patente en cualquier otro país este es el mecanismo que nosotros sugerimos si son no más de cuatro países posiblemente tres países si se quiere en Costa Rica en Estados Unidos y se quiere en Brasil pues posiblemente este es el convenio se hace una solicitud en Costa Rica antes de los 12 meses se hace la solicitud en Estados Unidos y en Brasil y ese es lo más eficiente en la relación costo-beneficio si hay un interés por más países entonces lo más recomendable es utilizar otro mecanismo que está en otro tratado internacional que conocemos como PST que es por las siglas en inglés del tratado de cooperación en materia de patentes o Patent Cooperation Treaty ese el PST tiene un sistema que permite crear eficiencias de lo más de lo más importante es que yo puedo hacer una solicitud PST que se hace en algunas oficinas particulares que están autorizadas para hacer oficinas receptoras de solicitudes PST en el caso de la oficina de patentes de Costa Rica está autorizada para hacer oficina receptora de PST de solicitudes de patente PST y hay una fase internacional perdón acá hay una fase internacional y hay una fase nacional y eso nos lleva a los temas de tiempos aquí es donde cuando hacemos las solicitudes se vuelve relevante si era una solicitud nacional pues no 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 importa cuando se haga yo comienzo a tener a correr los 20 años en el momento en que la solicito en Costa Rica y se acabó cuando me la otorguen van a ser los 20 años yo lo único relevante es que no la puedo divulgar antes y a partir de que la solicito ya la puedo divulgar ya puedo publicar hacer las publicaciones etc si quiero hacer una solitud internacional el tema de tiempos se vuelve relevante entonces con convenio de París y el PST perdón aquí un segundito en el aquí está en el PST la fase internacional es una donde una sola autoridad hace una búsqueda inicial o un examen de patentabilidad ¿por qué es eso conveniente sobre todo si pensamos en cuatro países o más porque en el ejemplo anterior que habíamos hablado que era el de París yo hago una solicitud en Costa Rica que tiene un costo no tan relevante pero es un costo relevante o sea es un costo para el medio nuestro alto luego hago la solicitud en Estados Unidos eso en promedio no hay como cueste menos de unos 20 mil dólares y hago igual dentro de los 12 meses una solicitud en Brasil que tiene un costo similar tal vez en promedio un poco más bajo pero ya estamos hablando de unos 40 mil dólares entre los tres países esa y además puede que en la oficina de patentes de Costa Rica el examinador me diga vea encontré esto y esto que se había publicado en una patente en Hungría en el 2005 ya describe lo que usted dice aquí que es nuevo y entonces perdió la novedad ese examen posiblemente se va a hacer después de transcurrido los 12 meses eso significa que yo ya sé que posiblemente el examinador en Estados Unidos y en Brasil también van a encontrar esa patente húngar del 2005 y mi proceso de patentamiento se va a morir 40 mil dólares después entonces ahí es donde es relevante este sistema en este sistema el de PST hay un examen preliminar internacional que hace una oficina de patentes de un muy buen nivel o reconocida en Latinoamérica hay creo que siguen siendo dos nada más que eran la chilena que fue la primera la oficina de patentes de Chile y la oficina de patentes de México que fue la segunda y ahí hay un nivel de examen capaz de hacer un estudio de estos y este sistema me permite tomar una decisión dependiendo o sea tiene un costo mucho menor a los 40 mil dólares tiene un costo equivalente a hacer la solitud en un solo país y tiene la posibilidad de que si encuentran en esa fase internacional este antecedente o esta referencia de la patente húngara en el ejemplo que daba pues yo ahí decidiré si en realidad había una diferencia con la patente húngara o no si yo digo pues así esto era no tiene novedad mi patente hasta ahí llega mi proceso y abandono la solicitud de patente eso ocurre en promedio desde que solicito el examen hasta que el examen tiene resultados entre 22 y 28 meses desde la solicitud prioritaria así se le llama la primera solicitud y después antes de transcurridos 30 meses desde la solicitud prioritaria yo puedo decidir a qué países ir a dónde quiero tener protección pero ya con la seguridad de que pasó un examen preliminar internacional ahí me dijeron tal vez ponga la atención a esto ponga la atención al otro el nivel inventivo lo pongo en duda alrededor de estos dos documentos que encontré ahí me dirán algo y yo ahí valor no eso yo puedo fácilmente explicar por qué si hay un salto inventivo a pesar de esos documentos entonces tranquilamente decido que voy a solicitar la patente ahora en fase nacional voy a entrar a estos siete ocho países pero ya habiendo pasado esa fase internacional en el sitio web de la OMPI que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual tienen este esquema que explica el sistema PST en esa línea del tiempo de abajo vemos en cero esa es la fecha de prioridad donde se solicitó la primera antes de transcurrido de los doce meses que eso es por el convenio de París tengo que hacer la solicitud internacional esa es la PST que pudo haber sido la original también no hay ningún problema que la PST sea el cero y ahí comienza a correr el plazo a los dieciocho meses invariablemente se publica la solicitud ese plazo es importantísimo porque una vez publicada va a darse a conocer entre los veintidós y veintiocho meses es la solicitud y el resultado de este examen preliminar internacional y a los treinta meses ya tengo que decidir en qué países y antes de treinta meses tengo que decidir en qué países voy a hacer la solicitud de patente una vez que escojo el país en ese país comienza un trámite de patente individual no es un trámite de patente especial ni particular es un trámite que sigue en general las reglas de el procedimiento de ese país para el trámite de patente esos treinta meses es en general son treinta meses hay algunos países que tienen un plazo extendido de treinta y un meses costa rica no tenemos idea por qué digo tenemos porque no he encontrado al colega que me lo pueda explicar no sabemos por qué se escogieron treinta y un meses y la sospecha y la sospecha es que en las autoridades que les tocó decidir y escoger consideraron que entre mayor plazo mejor como si hubiera un tiempo para la administración pública para la oficina patentes para hacer algo pero en realidad no lo han lo cierto del caso es que Costa Rica son treinta y un meses para decir esto explica a muy grandes rasgos el proceso de de solicitar patentes a nivel internacional vamos a acelerar aquí un poquito cómo estamos de tiempo Jorge adelante 17 son tengo entonces unos no sé 20 minutos más porque no había preguntas bueno si hay una pregunta don Luis Núñez dice que cuál es tu experiencia en patentar software en Costa Rica y Centroamérica y pregunta que si debería irse como por patente o derechos de autor yo te hago una pregunta vos hablaste de un costo de 20 mil dólares pero que este proceso de PCT era más barato o entendí mal eh sí en realidad el el costo de 20 mil dólares es nuestra experiencia de el lo el mejor precio que se puede tener para solicitar una patente en Estados Unidos eh el problema no es que sea más barato el sistema PCT es que como en 12 meses con el otro sistema yo tengo que hacer las solicitudes en todos los lugares del mundo que me interesan y todavía y todavía nadie la ha examinado fácilmente boté la plata a la basura si resulta que había un impedimento grande que yo no había detectado por el que no podía ser patentable en mi invención yo ya gasté lo que cuesta en Estados Unidos entrar en una fase nacional eh perdón lo que cuesta una solitud de patente ya gasté lo que cuesta en Alemania o en Inglaterra o en varios países de Europa o lo que cuesta en Brasil o en Australia todos los territorios grandes en Japón en Corea eh y todavía nadie la ha examinado entonces si cuando la examinan resulta que había un problema grave yo la plata la perdí en el sistema PCT lo que me da es más eficiencia no un costo menor entonces paso por esa fase internacional y si no me la matan ahí ya puedo ir a Alemania a Inglaterra a Japón a Corea a todos los países donde me va a costar esa cantidad de plata o sea un grupo de países relevantes no es menos de 100 mil dólares prácticamente nunca eh pero los voy a invertir sabiendo que tiene posibilidades de éxito esto me 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 lleva o la pregunta Jorge me lleva a los lo que sucede normalmente con la solitud de patente y el momento para hacer el negocio ese periodo de 12 meses o ese periodo de 30 meses de los que estamos hablando es el periodo en el que ese investigador o inventor local estoy en Costa Rica verdad nuestro cliente habitual que son muy muy pocos tres o cuatro al año son los que atendemos nosotros nacionales es el periodo que tiene para encontrar para buscar fondos verdad casi ningún nivel de cooperación o los fondos que hay disponibles en el aparato estatal nuestro permite hacer una protección de patente verdad con los montos de lo que cuesta entonces hay que buscar o una empresa interesada o un fondo de inversión o un o fondo de los ángeles o hay que buscar de alguna forma allí esa es la ventana de oportunidad que hay antes de solicitar la patente casi nunca se le da importancia por parte de un fondo de inversión a la a la idea que tiene el inventor una vez solicitada la patente pues se le da un poquito más de importancia y ahí tiene que ver a dónde la solicitud a dónde está ese fondo de inversión a dónde está ese capital de riesgo que es el que va a apostar por mi invención si estoy buscándolo en Estados Unidos y la solicitud de patente la tengo en Costa Rica pues posiblemente no me va a servir o no me va a servir tanto entonces es mejor solicitarla en Estados Unidos que les da más seguridad lo cierto del caso es que antes de que hayan transcurrido los 12 meses si lo hago por París o los 30 meses si lo hago como PST ya tengo que tener los fondos asegurados porque ahí comienza a la inversión ¿verdad? en solicitudes de patente comienza a dispararse bueno ese me dijiste había otra pregunta Jorge si don Diego Núñez presenta específicamente la consulta sobre la experiencia en patentar software en Costa Rica y Centroamérica y si debería irse por patente o derechos de autor por los costos me imagino que es una muy buena pregunta el el derecho de autor no es una ruta que uno escoge el software y cualquier otro derecho de autor está protegido a partir del momento en que queda esa idea o esa creación artística queda materializada a partir de ahí está protegida entonces no hay una no hay una necesidad de hacer algo lo mejor es solicitar el el registro por un tema de prueba ahora yo dejo evidencia de que en fecha tal le solicité a la oficina de derechos de autor de Costa Rica protección de este software y entonces si alguien aparece con una copia del software en una fecha posterior a esa fecha en la que yo obtuve ese registro y ahora digo porque entre comillas la palabra registro pues para mí es muy sencillo pedirle a la oficina de derechos de autor que certifique en qué fecha lo solicite yo y con eso demuestro que es con una fecha anterior a la que este infractor la la utilizó entonces mi derecho es previo y yo puedo impedir que él la copie en en realidad eso no son esos no son registros de derechos de autor lo que se hace con el derecho de autor es un depósito yo mi obra nadie la analiza para ver si es buena si sirve si no sirve el derecho de autor es un poema también no hay una revisión para ver si cumple con algún requisito si está plasmado materializado a esa obra artística puede ser software puede ser música una escultura lo que sea ya tengo protección y yo la deposito por un tema de prueba en algunos países no puedo demandar si no la tengo depositada entonces es importante hacer entonces es el primer comentario con respecto a si escojo uno o escojo el otro yo si desarrollé el software ya está protegido desde el momento en que quedó materializado en algo un un formato lógico posiblemente en el caso de software la decisión de si patento o no patento el software no tiene que ver tanto con uno sino con la legislación entonces habíamos visto al principio de la presentación que el software en sí mismo está no se considera como una invención patentable de acuerdo a la legislación de Costa Rica y es igual en muchos países del mundo la palabra o el concepto de aisladamente que tiene nuestra legislación el software aisladamente no se puede proteger es la clave del asunto y ahí es donde hay países que son un poco más laxos que otros en en la gran mayoría de los países se se interpreta parecido a Costa Rica el software solo aquí está esta es la llave malla que tiene mi software yo quiero que me se me otorbe una patente sobre esto eso en prácticamente en ningún país del mundo la va a obtener el asunto es que si yo digo bueno este es el software y además aquí hay un hardware que es un aparato especial una máquina que lo que hace es clasificar cumple esta función y que está administrada con este software entonces ahí ya el software no está considerado aisladamente y podemos pensar en una patente que cubre el software pero no es solo el software el software es una parte funcional de ese aparato que estoy inventando esa en Estados Unidos en algún momento adquirió fama de que patentaba software y lo que hacía la oficina de patentes ya de Estados Unidos ya no pero durante muchos años era muy permisiva la interpretación que hacían de su ley era muy laxa y lo que pensaban es que el sistema o la fase de depuración del proceso ocurría en sede judicial entonces se otorgaba casi todo lo que se solicitaba y correspondía a la etapa judicial si había litigio si a alguien no le parecía algo donde se depuraba ahora ya no es así ahora es una oficina de patentes bastante rigurosa en el caso de software en esa época más permisiva las solicitudes de patentes de nuestros colegas que las redactaban en Estados Unidos decía que ese software estaba en un ordenador que tiene dos interfaces una visual que se le llama monitor y otra para introducir la comunicación con el sistema que se le llama teclado y esos dos son hardware y ya no es el software aisladamente y con eso se cumplía el requisito de que no fuera aisladamente eso ya no es así así es rechazada una solicitud de patente entonces el software para terminar contestando la pregunta considerado aisladamente no se puede patentar si es parte de un aparato que cumple una función a ese aparato junto con el software que lo administra se le se le hace el examen de patentabilidad determinando si tiene los tres requisitos que hemos visto si es nuevo si tiene actividad inventiva y si tiene aplicación industrial y si es así se puede patentar esa la respuesta a la pregunta bueno entonces volvemos con la presentación dijimos el software es perdón la patente es solo para hacer negocio y como hago el negocio ahora son tres las formas en general la explotación de la invención la cesión de la patente o la licencia sobre la patente esa veamos el primero la explotación de la invención se trata yo soy el inventor y yo hago una explotación directa de esa invención en los territorios en donde yo obtuve patente si era un aparato que permite hacer una identificación de personas a partir de una muestra de ADN y el aparatito anda en el bolsillo y la persona se lo se lo pone en el dedo y obtiene una muestra de sudor o sangre y con eso hace una secuenciación y permite identificar el ADN y compararlo con alguien que ya yo había introducido ese aparatito yo lo fabrico yo lo vendo a nadie le digo cómo es que funciona y de esa forma hago un negocio con mi invención yo me encargo del proceso industrial y me encargo o del proceso comercial o de ambos esa no es la más común para nosotros porque casi nunca esa persona tiene la capacidad de producirlo en los territorios en donde es comercialmente viable donde es no comercialmente viable donde es comercialmente atractivo yo tengo que tener capacidad de fabricación de aparatos para todos Estados Unidos y me interesa ahí venderle a una población que es muchísimas veces la población de Costa Rica tengo que tener la capacidad de comercializarlo también o de buscar los convenios que me preguntan comercializarlo la otra dificultad es me lo van a copiar y yo tengo que tener posibilidad económica de defender esa patente si yo esa patente la tenía otorgada en Estados Unidos y yo lo estoy haciendo por mi cuenta un una empresa de dispositivos médicos de las más grandes en el mundo comienza a venderlo copiada de la mía el establecer una demanda para impedirle yo que lo haga cuesta muchísimo dinero es un criterio digamos de los difíciles sobre todo si la invención es susceptible de ingeniería inversa si alguien que compra un aparato y lo desarma sabe cómo funciona pues las posibilidades de que me lo copie son altísimas ese es uno de los criterios para solicitar una patente y no proteger por secreto una invención y si me lo copian yo tengo el derecho de patente pero tengo que hacerlo valer igual que si tengo el derecho de propiedad y se me mete alguien en mi propiedad yo tengo que hacer valer el derecho tengo que ir a poner una denuncia demandar a la persona si no se quiere ir de mi propiedad igual con la patente y eso tiene un costo altísimo entonces casi nunca lo vemos excepto con empresas muy grandes a nivel de Costa Rica de empresas costarricenses es motivo de orgullo para muchos de nosotros lo que hace Establishment Labs que tiene un modelo de negocio que es a base de innovación y a base de patentes con los implantes mamarios tiene una planta espectacular en el Coyol de Alajuela o dos plantas los edificios y vende en muchos países del mundo acaban de autorizarles uno de los dispositivos por primera vez en Estados Unidos pero las patentes las tienen en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y en Brasil que es otro territorio gigantesco para ellos y en muchos países de Europa y Asia esas todo el proceso industrial y todo el proceso ocurre aquí en Costa Rica las patentes están por todo el mundo podríamos decir que es un unicornio en el mundo ese de los innovadores exitosos en países como los nuestros pero desde un punto de vista de patentes es el caso de excepción es uno en donde esa explotación directa es la forma en la que lo están haciendo en el siguiente la siguiente forma es la sesión de la patente siguiente forma de hacer negocio como una invención ¿qué es la sesión de la patente? bueno yo se la vendo mi patente a un tercero puede ser en un territorio o en varios territorios una sesión es simplemente el término jurídico correcto para hablar de el acto de disposición de un derecho uno vende bienes cede derechos pero son exactamente lo mismo yo cedo la patente a un tercero que me apaga una suma determinada por esa patencia pues si yo tenía ese dispositivo que hace el examen el análisis de ADN de una forma muy sencilla nada más poniéndomelo en un dedo y yo me lo quiero reservar para Costa Rica o para Centroamérica para Latinoamérica pero hay un laboratorio muy grande que tiene interés en Estados Unidos yo puedo cederle mi patente en Estados Unidos a ese laboratorio y me pagan una suma de dinero por eso es casi siempre hay un solo pago y esa es la forma en la que me hice un negocio alrededor de esa patente o tal vez a ese laboratorio le interese el mundo entero y yo le cedo todas las patentes que tengo ya yo no tengo nada que ver ellos son los dueños de las patentes si ellos hacen el negocio de la forma que les parece el tercero que es el más común es una licencia sobre la patente ahí yo le permito a terceros que usen la invención por un tiempo y en un territorio determinado esa esa la licencia es es la forma más común de comercializar una invención entonces ese ese tercero que puede ser el caso de Estados Unidos yo no me desprendo de la patente en Estados Unidos pero llega al laboratorio y yo le ofrezco licenciarle la patente eso significa que esa empresa por cada producto que ellos fabrican y venden con mi tecnología o la tecnología patentada me van a pagar una suma de dinero esos casi siempre son pagos periódicos y a ese pago en la licencia se le llaman regalías o royalties en inglés ocurren periódicamente y casi siempre están condicionados esas regalías se pactan normalmente sobre ventas netas en entonces por cada venta o por las ventas mensuales o por las ventas anuales un tanto por ciento es lo que me van a pagar a mí en regalías como dueño de la patente esa en en este caso nosotros a pesar de que la venta neta es la forma tradicional de hacerlo nosotros hemos recomendado casi siempre que se haga sobre ventas brutas y eso es porque cuando uno uno inventor nacional negocia con una empresa transnacional o una empresa fuerte una licencia uno tiene poca capacidad para hacer un estudio o una verificación de cuáles fueron los gastos relacionados con esa venta que es lo que hay que excluir para tener la venta neta entonces a pesar de que con una venta neta posiblemente pude haber negociado una regalía más alta digamos un cinco por ciento un dos por ciento puede que sea mejor hacerlo sobre ventas brutas que en muchos casos es hasta información pública y disminuir el porcentaje de la regalía en vez de un porcentaje más alto ir a un porcentaje más bajo pero sobre ventas brutas lo importante aquí es que sepan que la venta neta es el común esos pagos pueden estar condicionados por ejemplo puede que mi tecnología fuera la que hace descubrimiento importante de que de que forma resolver un problema técnico pero que le falte mucho para que esté pulida y pueda haber un producto en el mercado entonces conforme la empresa licenciataria la que adquirió mi licencia la licencia va evolucionando la tecnología en esos momentos va van haciéndose los pagos de las regalías o va cambiando el monto de la regalía puede estar sujeto a aprobaciones regulatorias si si este dispositivo del ejemplo mío que va en el dedo tiene que aprobarlo en Estados Unidos la autoridad regulatoria de salud la FDA y bueno tal vez la el contrato de licencia va a estar va a incluir un pago relevante en el momento que ellos obtengan la aprobación regulatoria o puede ser en la penetración en el mercado yo le pago regalías de tanto por ciento y yo puedo ponerle la condición de que usted tiene la obligación de entrar a tantos países o estamos en usted tiene que vender en tantos estados de Estados Unidos muy bien me dice Jorge que estamos prácticamente en tiempo únicamente un último pensamiento otra forma de hacer negocios con patentes que yo le llamo copiando inventos de otros si ustedes y la cara de sorpresa porque era lo que yo me llevaba cuando hablaba de esto o en una presentación que tengo que habla solo de esto y que doy con alguna frecuencia también recuerdan este slide la patente es territorial y lo relevante de ese slide es esto que está en círculo donde no se solicita la patente se pierde el derecho de exclusividad sobre la invención eso quiere decir que los inventos son de libre uso donde no se solicitó la patente si tenemos que en el mundo estos números no son actuales la última investigación de esto fue hace unos dos o tres años que hice pero eran alrededor de 7.200.000 inventos protegidos con patente en el mundo esos inventos nadie los puede copiar hasta que esas patentes venzan en Costa Rica en ese momento había menos de 400 patentes ahora hay menos de mil patentes o sea hay menos de mil inventos protegidos con patentes eso significa que hay prácticamente 7.2 millones de inventos que están protegidos en el mundo desarrollado porque igual que nosotros hablábamos de los ejemplos ahora de proteger mi invento en Estados Unidos en Europa en Brasil en Japón en Corea eso lo hace todo el mundo todos quieren todos los inventores quieren tener su invento protegido en los países desarrollados Costa Rica no es uno de esos países que está de primero en la lista de donde protegerse eso significa que en Costa Rica prácticamente los 7.2 millones de inventos están libres para copiarse y además esa divulgación que se hizo cuando se solicitaba la patente tenía que ser una divulgación que le permita a un técnico medio en el campo reproducirla entonces están las recetas de los 7.2 millones de inventos ahora eso está libre para copiarse con esto termino la charla y muchísimas gracias si tienen preguntas con mucho gusto no sé cómo estamos de tiempo para preguntas muchas gracias Diego estamos súper bien con el tiempo en el chat no tengo preguntas no sé si alguien quiere que le abra el micrófono para hacerle el aire no veo preguntas puros agradecimientos a vos Luis Diego de Fabiola Mora de Cate Mauricio Miguel Ángel de Yanina hola Yanina de Alberto Pinto solo agradecimiento así que muy excelente la presentación entonces bueno de parte de la promotora ha sido un gusto tenerlos el día de hoy esperemos que haya sido de mucho valor yo me quedé con esa última parte de la exposición como con la carita sorprendido también muchas oportunidades para copiar inventos y por lo menos innovar a nivel de país Aarón está levantando la mano será que querés hablar Aarón dame un segundo y te abro el micrófono Aarón ahí tienes que activarlo vos hola como están buen día escuchan se escucharon ok no gracias por todo el contenido súper súper interesante solo una pregunta que no me fijé si dio el dato el costo aproximado del registro de patente en Costa Rica porque si habló de la parte internacional hizo referencia a Estados Unidos Brasil pero el costo en Costa Rica digamos estimado no sé si lo llego a mencionar muchas gracias Aarón no no lo mencioné la experiencia nuestra es primero la respuesta tal vez típica de abogado es que eso depende el costo pero les doy un poquito más de criterio no no hay forma en la que a través nuestro lo hemos podido hacer cobrándole al cliente menos de alrededor de 5 mil dólares eso incluye todas las etapas que vimos incluso con la búsqueda pero eso es totalmente relativo y por qué alguien que ya hace esas búsquedas con habitualidad y que revisa documentos de patentes en un proceso de investigación habitualmente es una persona que tiene capacidad para hacer una buena parte de la solicitud de patentes de la redacción de la solicitud de patentes ya ha visto muchísimas ha leído muchísimas sabe identificar a dónde está la clave sabe identificar una vez que corre la descripción sabe identificar cuáles son las reivindicaciones que son los puntos específicos sobre los que se quiere exclusividad esa entonces en estos casos el costo puede ser mucho menor o puede ser menor no sé si mucho menor pero pero esa el el apoyo nuestro o el apoyo de un experto en patentes es simplemente eso es un apoyo y la persona ya va a tener un porcentaje muy alto de su solicitud de patente listo hay hay un montón de técnicas de cómo redactar qué hacer de qué forma decirlo qué decir qué no decir qué va en la reivindicación qué no qué pasa con los diagramas qué tiene ahí está mucho del aporte nuestro en la solicitud de cualquiera de nuestros colegas en una solicitud de patente eso quien tiene experiencia ya hace buena parte de de eso y posiblemente pueda hacer una solicitud de patente por su cuenta con una oficina de de patentes o de servicios de patentes como la nuestra o alguna similar que llega a revisar a depurar adecuar la legislación del país del que se trata o si es Costa Rica pues sería a través nuestro pero si es de otro país adecuarla a ese otro país con expertos de ese país no no creo que sea responsable pensar en menos de cinco mil dólares para todo el proceso para una solicitud de patente Costa Rica aunque es importante recordar que el costo no se necesita un abogado el inventor lo puede hacer y el costo es de quinientos dólares que se pagan en derechos más la publicación y el y quinientos dólares por el examen y hay tarifas reducidas en Costa Rica cuando son personas físicas entonces si bien los derechos y el y el y el costo del examen suman mil dólares y son montos muy altos en el estándar internacional para países en desarrollo son altísimos los de Costa Rica lo cierto del caso es que es un costo muy menor para las personas que tienen la capacidad de hacerlo por su cuenta ok muchísimas muchísimas gracias hacía la pregunta por la misma última lámina que usted presentó de que puede que a personas le interese solo registrar en Costa Rica algunas de esas patentes que estén libres dentro de esos siete millones así que muchísimas gracias esa con mucho gusto Aaron esa pregunta tuya última o ese comentario me permite hacer una aclaración esas patentes que están disponibles están disponibles para copiarse pero recordemos que esos son inventos que ya se divulgaron o sea ahí se perdió la novedad nadie puede solicitar esa una patente sobre eso en Costa Rica yo puedo copiarla la patente yo puedo copiar el invento es de uso público pero ya no cumple con los requisitos para solicitar una patente porque perdió la novedad bueno entonces me resuelve el problema técnico que tengo o me permite hacer esos dispositivos en el ejemplo que usé durante la presentación que hace el análisis de ADN y venderlo pero no me permite tener exclusividad o la exclusividad que me da la patente ahora puedo venderlo en cualquier país donde esa patente no está registrada y cuando no está registrada en Costa Rica lo más seguro es que no esté registrada tampoco en los demás países centroamericanos entonces yo puedo fabricarlo y venderlo en territorios donde no está la patente concedida excelente agradecerles nuevamente la presencia a Luis Diego por ahí está el correo de Luis Diego si tienen algunas consultas pues podría hacerse llegar y no muchas gracias por su participación nos vemos en la próxima muchísimas gracias Jorge y a la promotora buenos días hasta luego gracias 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 por ver el video.